¡Hola! Soy Karoli. ¿Alguna vez te cuestionaste si los medios de comunicación hegemónicos a través de su visión del amor romántico realmente cubrían tu necesidad para lograr la felicidad? Si es así, espera unos segundos y te daré la respuesta de por qué nosotros buscamos amor y cómo conseguir ese tipo de amor que supuestamente nos autorrealizaría a través de la perspectiva de Erick Fromm. Si esperas hasta el final del video, te daré una pauta para conseguir ese tipo de amor. Fromm plantea que la búsqueda de amor correspondería a una respuesta ante la sensación de aislamiento y de vulnerabilidad que tenemos como individuos. A través del amor, nosotros generaríamos conexiones para poder superar esta sensación de desamparo que vivimos. Fromm también plantea el concepto del amor maduro, el cual serían individuos sanos y completos de por sí mismo que irían más allá de los roles de género comúnmente asignados y que se conectarían a través de un proyecto trascendente de vida en común. Desde esta perspectiva, el amor es un proceso de nutrir, desarrollarse y aprender mutuamente lo que significaría que puedes lograrlo no solo en una relación de pareja, sino también en un colectivo que tengan motivaciones en común. Es momento de parar y reflexionar. ¿Te has cuestionado si tu búsqueda de amor actual es realmente una ilusión y está ocultando una necesidad profunda de conexión? ¿Te has cuestionado si es que tus tipos de relación que estás formando se están basando más en una necesidad de llenar vacíos emocionales y no en conexiones genuinas? Y lo más importante, ¿te has cuestionado si la búsqueda de amor romántico es una construcción sociocultural que está limitando tus relaciones y quizás hay otra forma de amor que te llenaría de más plenitud? Si es así, es posible que hayas sido influenciado negativamente por los modelos culturales del amor romántico y sus estereotipos de género, lo que probablemente esté limitando tu búsqueda del amor en generar relaciones significativas, auténticas, sanas, basadas en lo que es el crecimiento, tanto personal como con los otros. El amor verdadero nos desafía a superar creencias limitantes que nos impiden alcanzar la felicidad por nosotros mismos. Para lograr el amor maduro, que es el que realmente nos enriquecería y que es el que menciona Eric Fromm, es necesario desarrollar un proyecto personal que eleve nuestro ser. Esto significa poder superar patrones de pensamiento negativo de fortalecer nuestra autoestima. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra vida? 1. Desarrolla el amor propio. Conoce tus valores fundamentales, tus límites. Apréndelos a mostrar de manera saludable y a la vez potencia tu autoestima para desarrollar una relación sólida contigo misma. 2. Supera tus patrones de pensamiento negativo. Identifica tus creencias limitantes y desafíalas. Estas pueden estar limitando tu manera de amar y de ser amado. 3. Cultiva relaciones auténticas. Busca conexiones genuinas, basadas en lo que es el desarrollo mutuo, en vez de buscar llenar tus vacíos o relaciones basadas en el amor romántico. Para lo anterior, es indispensable que desarrolles lo que es la escucha activa y la empatía, a la vez que siempre des tus puntos de vista de una manera respetuosa. 4. Toma terapias de hipnosis conmigo. Si necesitas desarrollar un amor saludable, por lo tanto maduro e interdependiente, manteniendo tu individualidad y autonomía, toma terapia de hipnosis conmigo. Te ayudaré a desarrollar tus potencialidades, habilidades y poder, a su vez, superar lo que son tus creencias limitantes. En una sociedad basada en el consumismo, el exitismo y la gratificación instantánea, el generar una conexión profunda con nosotros mismos y con los demás implica desafiar las construcciones socioculturales de lo que es el amor, el amor romántico, a la vez de superar sesgos mentales que pueden tanto estar limitándote, consciente como inconscientemente. Al realizar esto, vas a conectar profundamente contigo misma y con los demás, generando relaciones más saludables. Si te interesa seguir reflexionando sobre el amor basado en lo que es el desarrollo personal y con los otros, conecta la campanita, pon un me gusta, deja un comentario si así lo deseas y nos veremos en una nueva lección. Te mando muchos besos, muchos cariños, muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!